Luego, aquí, bueno, esto sí es para víctimas, ¿ok? Si estás comiendo Skittles en este momento, escúpelos, ¿ok? Te lo estoy diciendo en serio. Skittles resulta que lleva seis meses prometiendo que va a quitar dióxido de titanio como colorante para sus Skittles, que resulta que esto modifique el ADN. Yo, la verdad, creí que era imposible. Imagínate lo tóxico que está esto y lo culero que está que tenga esta sustancia, que modifique el ADN, algo que yo no sabía que ni siquiera era posible. Según yo, modificar el ADN no se puede. O sea, si se pudiera, bueno, sí se puede con CRISPR y todo eso, pero es un tema complicado. Pero no sabía que comiendo cosas podías modificarte el ADN, solamente con radiación o cosas así. A ver, ¿qué significa el ADN? Pues bueno, tú cuando naces tienes una configuración genética que ya te dice cómo vas a hacer para el resto de tu vida. Ya te dice cuándo se te va a caer el pelo, ya te dice si eres predispuesto a tener cáncer, ya te dice si vas a tener diabetes, ya te dice todo de ti. Es como tu manual de instrucciones, ¿ok? Por eso los gemelos nacen al mismo tiempo y no importa cómo vivan su vida, al final terminan teniendo igual, se les termina cayendo el pelo igual, terminan con los ojos iguales, porque tienen el mismo manual de instrucciones. Entonces, modificar esto es algo que es muy ético, porque lo que les dije al principio del video, cuando piensas en una ley, piensa no en el escenario bonito, sino piensa en todos los escenarios. Y es por eso que yo todavía no sé si estoy de acuerdo con modificaciones genéticas, porque por una parte puedes pensar, sí, no manches, vas a poder modificar genéticamente a la gente para que no se le caiga el pelo, para que no tenga enfermedades, bla, bla, bla. Pero piensa que también vas a poder modificar a gente para que sean buenos soldados, o vas a poder modificar genéticamente a alguien para que tenga ojos azules solamente porque tú quieres que tengan ojos azules. Y ahí es cuando empiezan estas discrepancias, y es lo que les platicaba al principio del video. Cuando piensas en una ley, tienes que pensar en cómo va a estar bien usada y mal usada. Entonces, bueno, si... No sé, hoy estoy saliéndome un poco del tema con cada noticia. Es que es lunes, tengo como ganas de platicar. Como ayer no grabé, como que tengo ganas de dar mi opinión de cosas cuando no me la piden. Es algo que hago mucho en este canal. Por si eres nuevo, pues bienvenido, esto hago. El caso es que ahorita resulta que, pues te digo, Skiris lleva ya con una demanda fuerte en Estados Unidos desde hace seis meses, en donde está teniendo este dióxido de titanio que puede, en grandes cantidades, modificar tu ADN. Ahora, modificar tu ADN no significa que al rato te va a salir alas, tampoco significa que te vas a convertir en un superhéroe como en The Boys. No, tal vez modificar tu ADN significa que, no sé, tal vez vas a ser más predispuesto a ser diabético, alguna cosa así aburrida. No creas que te van a salir superpoderes o visión de rayos X, lo cual estaría cool, la verdad, pero pues no, no va a pasar eso. Y ahorita, pues, ya se está empezando a sonar más esta noticia. Ya habían prometido que iban a empezar a bajar los niveles desde hace tiempo, pero no lo han hecho. Y, pues, todo para que tengan los pinches colorcitos que debería de tener. Está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo saben que si no son de los colores que tienen, no van a vender tanto? Y a costa de eso te ponen titanio para que te modifique el ADN. Está cabrón. Pero, bueno, si estás comiendo Skiris, hazlo bajo tu propio riesgo. Yo, realmente, ahorita no lo recomendaría mucho. También no es como que te digo, no te va a pasar nada, seguramente. Pero es como cuando, o sea, si te pones a ver todos los alimentos, todo en exceso te va a matar de algo. Hasta el agua mineral, ya sabes, tiene sodio y te van a salir piedras en el riñón. O sea, todo te va a salir, pero, pues, no sé, come algo que tenga titanio y, no sé, suena raro.